Hola, 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 ¿cómo están mis queridos latinos de la turca? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien el día de hoy. Yo estoy por aquí toda despelucada. Mira, estoy haciendo oficio, amigos. A ver, ya seditas, no les filmaba. Mi suegra se fue el día de ayer. Y, amigos, yo no sé por qué. O sea, por más de que la visita no se mueva y no haga nada de reguero, la casa queda hecho mugre, desorden por todo lado, no lo sé. La mi suegra se sienta allí a tejer, a tejer y ya. Pero uno por estar pendiente de que ya el tecito, que el cafecito, que la galletita, que la comidita, que no sé qué. Entonces uno como que se enfoca más en otras cosas. Y la casa se le va acumulando a uno el quehacer, ¿no? Uy, está, está venteando, horrible. Estoy lavando, no había grabado más antes, ya está tardecito. Estoy sola con Ebubequir y no había grabado más antes porque es que estoy inspirada. Entonces estaba lavando baños, estoy arribando a la casa. Y, ¿pueden escuchar? Estoy escuchando música. Entonces por el copyright no me puedo grabar. Estoy escuchando baladitas turcas. Y lo que veo ahorita es que va a caer como un aguacerito por aquí, bien tremendo. Miren, miren cómo está el día. O sea, amaneció haciendo un sol espectacular, hermoso. Pero miren, miren, miren cómo se ve allá en el fondo. Pedacitos de sol, pedacitos de nube. Y estaba enteando fuertecito. Me tocó correr la ropa para acá y hasta se cayó, vea. Se está levantando como un polvero. Miren, escuchen. Uy, miren, eso ya se levanta un polvero tremendo. Entonces cuando uno está haciendo aseo le toca, ¿qué? Cerrar mejor para que no entre todo ese polvo. Bueno, y seguimos por aquí, así. Bueno, la cocina ya está limpia. Ya esto sí, ya no le falta nada. Ah, sí, aspirar nomás por ahí. Y por aquí está, don Ebubequir. Está aburrido, ¿cierto? ¿Está aburrido? Vea, porque es que el papayer le trajo... ¿Qué le trajo el papayer? Una pistolota grandota de esas de... Que se pegan en los vidrios, ¿no? Las balitas esas, los dardos esos se pegan en los vidrios, ¿cierto? Y hoy... Yo estoy buscando... Es que, ¿usted a quién le pegó? Con eso le prengó a Juan Manuel, ¿cierto? Y el papá se la escondió. ¿Cierto? ¿Dónde él la escondió? Ay, no sé, mi amor. Vean. ¿Ah? ¿Dónde está? No sé, mi amor. Yo no vi dónde papá él la escondió. ¿Cierto? Es que... Ayer estábamos conversando cuando... Páquate, que me pringo aquí con eso. Pues eso no es que pringue duro ni nada, pero pues igual uno lo sabe, ¿no? Le pegue en un ojo y le chuce el ojo, pero bueno, eso no le va a pasar nada a mayores porque no es que sea tan fuerte. Son unos darditos como de... Como de... Es que no sé, ahorita se los muestro cuando los encuentre. Y es que un amigo de ayer le envió regalos a VK y le mandó una pistola y otras cosas que no se las he querido mostrar porque se las quiero dar por partes porque cuando uno le manda, les da todo. Como que no saben qué coger y después dejan todo tirado y no le sacan gusto, ¿sí? Entonces, para que disfrute cosita por cosita, ¿cierto? Él no sabe todavía a quién le tengo pregordado. Bueno, los chimuelos andan en el parque, andan jugando su fútbol. El turco pues anda trabajando. Y pues yo por aquí con Ebu Bekir, que anda todo tristongo. ¿Cierto? No, bechito, porque no se ponga triste. Y se quedó hasta dormido. Después de que se puso a buscarla porque el papá se la escondió esta mañana antes de irse. Entonces se puso a llorar porque él buscaba y buscaba y no encontraba donde la tenía. Cuando yo le dije, no, yo no sé dónde está, no sé, no sé, no sé, no sé. Y me puso a llorar y se quedó dormido otra vez. Y Juan Manuel anda de un juicio, amigos. Esta mañana se fue tempranísimo a montar bicicleta, a hacer, pues, sport. Él solito se fue. Después de que llegó e hizo el desayuno para Ebu Bekir, porque Ebu Bekir ya se había despertado. Hizo huevitos fritos con pan y cafecito. ¿Cierto que el hermano le dio desayuno esta mañana? Y cuando me levanté, me tenía la cocina organizada. Me había sacado la losa del lavaplatos y la había organizado donde iba. Y había lavado el resto que estaba sucia, vasos que ellos ensucian por ahí. Y pues por aquí todavía nada que llega en las camas. Nada de nada de nada. Esto, pues, estoy esperando, a ver, porque quedaron de que ayer, hoy y hoy no han llamado, no han dicho absolutamente nada. Bueno, ya que, ay, es que se va, da como la luz. Ya que no encuentro la pistola, para que no esté más triste porque me da, ya esté. O sea, con eso sí, no, bueno. Por una parte, tiene la razón de haberse la quitado. ¿Esto qué? ¿Qué encontró ahí? La bomba. ¿La bomba? Por una parte, tiene razón él porque, pues, igual él le dijo, no es para pegarle a nadie, es para que juegues con ella en los vidrios, porque después no le va a pasar nada a los vidrios. Pero, por otra parte, pues, dale un juguete para después quitárselo, sino que los dardos son de estos, esos son plásticos. Sino que, eh, este paquete no se lo he querido dar, miren, es un, un plástico, ¿sí? Y con esto es que medio pringa un poquito, pero, pues, tampoco es que, ay, uno, ay, ay, me va a morir, no. Y le tengo este, y le tengo este otro aquí. Entonces, pues, a ver, vamos a ver cuál me los dolió ahorita para que no esté más tristecito. A ver, que se olvide de la pistola, ¿sí o no? Pues, igual, eso se los trajo, güey, para que se los diera, pero, pues, se los quería dar así. Ahora vamos a ver qué carácter. Güey, ¿quiere un regalo? Está escondiendo la bomba, ¿no? Venga. ¿Quieres un regalo? ¿Y no va a estar más triste? ¿No? ¿No? ¿Eso qué? ¿Usted dónde escondió eso? Escondió, no, es un regalo que le mandaron. ¿Y qué no lo mandaron? Un amigo de su papá le mandó, él tiene una tienda de juegos, de juguetes y todo eso allá en... ¿Eso qué? No sé, ¿usted sabe? ¿De qué son? ¿El capo de juguetes? Pijama... ¿Más? Es que yo no sé de esos muñecos. Pero él sí tenía este. ¿Le gustó? Sí. ¿Sí? Sáquelo, pues. Destápelo. Ahí se le quedó la alita, vea. ¿La alita? Sí, una alita. Ese no, la alita, vea. Este. ¡Ay, qué bonito! Sáquelos de ahí, sáquelos. A ver, se los ayudo a sacar. Bueno, yo sé que iré por aquí con mi aspiradora, mi amiga y escuchando musiquita y mientras... Él ya se le pasó un poquito, ¿cierto? Bueno, jueguen con sus muñequitos, pues. Bueno, por allá hay varios niños jugando. Por allá están podando el puesto. ¿El puesto? Por acá. Por acá hay más gente. Ay, no me hagas reír. Es que Michael ahorita me dijo, es que están podando el poste y me hizo confundir. ¿Qué? Y como pueden ver, ya nos estamos preparando porque según lo que escuché, ya se va a acabar esta cuarentena. Y para los que no les gustaba ver al turco en la casa haciendo nada, pues como ya está trabajando, amigos, otra vez lo hemos perdido. Sí, ¿cierto? Hemos perdido a tu papá. Amigos, pues sí. Estamos esperando porque según lo que entendí, lo que me dijo el turco, estamos... Creo que le toca que irse mañana por la noche de este local a otro a hacer... ¿Veo? Es de su trabajo. Cosas de su trabajo. Y pues va a aprovechar de una vez para visitar a sus hijos porque ya el lunes entran de nuevo a clases, ya el quince se alza esta cuarentena y vuelve pues la gente otra vez a salir a la calle con normalidad. Lo que sí escuché es que en algunas partes se están pidiendo doble tapabocas. Y pues vamos a ver cómo vamos a empezar esta nueva etapa. Pues así mismo también están preparando todo. Ya ven afuera, las calles, todos están cortando césped, están organizando canchas de todo, parques, limpiando la ciudad. ¿Por qué? Pues ya se viene la temporada de turismo también. Ya los amigos vieron sus muñequitos hermosos. Y pues así mismo nosotros también a prepararnos, amigos, porque, bueno, ya al salir todo el mundo a la calle, otra vez, empieza una nueva temporada. Bueno, por ahí los simulados acaban de llegar y voy a terminar de hacer mi aseo para colocar. Ah, voy a mandarlos a la tienda. Sí, porque ahorita no tengo tiempo yo. Amor. ¿Vamos a ir con esto? Bueno, ahorita. Bueno, ahorita no tengo tiempo para yo ir a la tienda. Así que les voy a mandar a ellos a que hagan lo del mandado, porque yo sí me voy a hacer lo del mandado, no termino aquí. Así que, movámonos. Vamos a ver cómo les va con el mandado. Vamos a ver. Agarra, pues. Jovencitos. Hola. ¿Estás pelucao? Adiós. Ya nos vamos. Hola, despeinado. 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 Ajá. Ya, ya. No, usted no puede ir, mi amor. No, usted no puede ir. ¿Y mi botas? Ven, mi pala. Ahí sí. Lo mismo. Ahí están, búscalas. Ya vamos para el bim. No hay cosas. No hay cosas. Los árboles están así. Muy bien. Ajá. No, ahí será un carrito. Bueno. ¿Qué más era el azúcar? ¿Cuánto es? ¿Cómo 6 liras? ¿Qué más era el azúcar? ¿Qué dijo Iki? ¿Qué dijo Iki? ¿Y para qué le contestan en español? Pues si yo soy español. Él le dice eso y ella está así apuntando, ¿no? Y cuando le dice sí, Iki. Y ella se levanta y ella se quedó pensando. No le dio el cerebro. No, mentira. A ver, veamos. Por aquí sí, sí trajeron todo. ¿Trajeron todo, 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 todo? ¿El bicarbonato sí lo encontraron? Sí. ¿Ya vieron que sí se puede? Y bueno, sí, trajeron todo. Creo haber terminado. Bravo. Yeah. Bueno, ahorita voy. Quiero estar por aquí viendo televisión. Ah, les voy a mostrar ya que... Miro, miro aquí las cositas de vidrio. Estas son las... Yo no he organizado las vitrinas todavía. Estas son las cositas de vidrio que las hacía. Porque ya no volvió a ser. Estas cositas son como para colocar perfumes. Miren. Bueno, aquí hay varios. Esto es como para colocar una vela. Y aquí hay más, así. Y por acá hay otras. Estas tres. Una, dos, tres. Estas tres. Y de piedra. De piedra solamente traigo estas. Estas son búhos, tortugas. Vean. Pingüinos. Elefante. Este sí es de poliéster. Este es de poliéster. Y esos son de piedra. Esos sí son hechos prácticamente a mano, así. Vean por aquí los gaticos. Y de poliéster solamente tengo este. El resto, todo, 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 está en la casa de mi suegra. Está allá amontonado en... No sé si ustedes vieron en un video pasado que les mostré que estaba amontonado por allá atrás. Bueno, eso es lo que hace él. O hacía, porque ya hace mucho que no volvió a hacer. Y ahora, después de una casa limpia, me he acomodado todavía el mercado, el mandado este. Y les dije, alitas de pollo o bombones de pollo y me trajeron murlos. Me tocó hacer. Entonces, un sudado de pollo. Bueno, pues hagamos un sudadito de pollo. Con arrocito. Con arroz. ¿Y qué más? Bueno, eso sí es para mañana. Aunque yo tengo todavía ahí. El azúcar se me había acabado. Ay. Ya no tengo quien me traiga el mandado. El turco siempre me traía todo. Bueno, un punto mal. Que él todo me lo traía. Bueno, claro que ahí está también por la noche. Pero le toca dejarme para cuando, si se acaba algo aquí, pues me toca ir a mí. Pero pues, a mí, a mí mientras, yo mientras esté haciendo aseo, amigos, yo no le salgo ni a la esquina, ni a la puerta. Porque yo me concentro a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, pues, ya que tengo mis chimuelitos por aquí. ¿Qué? ¿Por qué les digo chimuelos? Ay, porque no sé de dónde me apareció esa palabra, pero les digo así. No sé de dónde la saqué, pero así les digo. También me han preguntado mucho que por qué le digo el turco y no el nombre. O que, ¿cómo le digo yo? Buena pregunta. El turco. El turco yo ya lo digo a ustedes. El turco. Para que identifiquen que es el turco. Pero en realidad yo a él nunca le digo a él. Ey, turco, venga. No. Siempre es mi amor. Esa es la palabra de nosotros. Mi amor. O ashkum, como dijo él, que diga. Ashkum. O yo siempre le digo mi amor. Y él dice amor, 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 amor. Amor por aquí, amor por allá. Entonces, no se va a costumbrar a decirle el nombre, la verdad. Ahora, desde que lo conozco, no recuerdo haberle dicho muchas veces su nombre. O a no ser de que me haga enojar, o a no ser de que me asuste, o a no ser de que esté haciendo cosquillas. Cosas así que yo le diga. Ay, Emma. Déjame en paz. De resto, no acostumbro a decirle su nombre. Siempre es amor, tal cosa. Amor, puedes hacer amor, amor, amor y ya. El turco, para ustedes. No más. Bueno, voy a terminar por aquí, porque si no, no hago comida aún. Por aquí, acaba de quedar mi sudadito de pollo con papita. Qué rico. Hace tiempo no me comía un sudadito de pollo. Y por acá, el arrocito, vean. Uy, qué rico arrocito. Vamos a apagar por aquí, que ya estuvo esto. Vamos a apagar por aquí, que ya estuvo esto. Chau. 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 ¡Gracias!